Aquí estamos con otra motito Cada día vamos creando más Como pueden ver unos tornillos Hacen un acercamiento, no hay cagado Después se le rebasa un poquito Hacen un acercamiento Hacen un acercamiento Así es como empezamos Con clavos, tuercas Así es como vamos haciendo el esquilero No, si estaba al final Y terminaba en esto Pedazo de moto Este está bien Chiquitito pero algo es de aquí Y de aquí Es donde sacamos las piezas para hacer las motos Tanque Y lo que a uno se le ocurra Aquí se puede hacer A lo que a uno se le ocurra Eso sería todo muchachos Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!